Era tan fácil olvidarte Al menos eso pensaba yo Después de todo ¿Qué tanto eras tú para mí? Eso pensé Como me amaste desde niña Que yo me acostumbré a ti Como rutina Veía tu forma de ser Me equivoqué Y me marché para la ciudad pensando Que todo iba a ser como en la tele Donde se vengan los chicos besando Bellas mujeres Soñaba con disfrutar de la vida Sin importarme lo que tú sentías Después de todo no eras importante Eso creía Y en verdad disfrutaba Pero era momentáneo Después me atormentaba Pues me sentía vacío Veía los pajaritos Prodigándose amor Pensaba en la abundancia Que había en tu corazón Que dije voy a regresar a mi pueblo En medio de que por favor me perdones Me sentaré como cualquier amigo Con sus condiciones Y que lucharé para ganar su cariño Porque presiento que ya lo he perdido Solo por alto es como un débil niño Tonto e inmaduro Tonto e inmaduro Compadre Jesús Vargas Gracias por su amistad Volví al pueblo cabizbajo Que temblaba no me dejaré Después del todo Hoy tenía miedo de aprender Comprenderás Al verme se echa a mis brazos De sus ojos llanto brotó Mientras lloraba Mientras lloraba Desesperada me besó No entendí Y la abracé fuertemente en mi pecho De corazón se me quería salir Y como un loco la llene de besos Volví a vivir Le dije amor Quiero que tú me perdones Yo reconozco que fui un egoísta Pero ahora quiero cambiar tus dolores Por mi sonrisa Siempre te recordaba Siempre te recordaba Y estaba temeroso De que tú me olvidaras Me cambiarás Me cambiarás por otro Veían los pajaritos Prodigándose amor Pensaba en la abundancia Que había en tu corazón Por eso hoy he regresado Por eso hoy he regresado a mi pueblo He pedido que por favor me perdones Me aceptaré como cualquier amigo Sus condiciones Por eso hoy he regresado a mi pueblo He pedido que por favor me perdones Me aceptaré como cualquier amigo Sus condiciones Por eso hoy he regresado a mi pueblo He pedido que por favor me perdones Me aceptaré como cualquier amigo Sus condiciones Por eso hoy he regresado a mi pueblo He pedido que por favor me perdones Me aceptaré como cualquier amigo Sus condiciones Sus condiciones Por eso hoy he regresado a mi pueblo He pedido que por favor me perdones Me aceptaré como cualquier amigo Sus condiciones Por eso hoy he regresado a mi pueblo He pedido que por favor me perdones Me aceptaré como cualquier amigo Thanks a favor Hey guys I'm out of my way 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 A Gate How in joel A Natalia century Gracias.